En septiembre parte las obras de conservación de elementos de seguridad vial en Avenida Salvador Allende. Al mismo tiempo, están en marcha diferentes medidas en la Ruta 26 con el fin de evitar nuevos accidentes en el sector. Así por lo menos lo informó la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, a través de Ceremi Pedro Varios. En el detalle, estas obras consisten en la instalación de vallas peatonales, barreras de contención, el refuerzo de señalización vertical, sellos de alta fricción, la habilitación de una pista solo para buses, entre otras. El objetivo de esta medida busca principalmente el mejoramiento de las condiciones de seguridad y desplazamiento de usuarias y usuarios que transitan por esta ruta. Además de potenciar la seguridad de los peatones y las viviendas aledañas a la concurrida avenida. Mira, la Ruta 26 si bien está bastante señalizada respecto de la prohibición que tiene todo tipo de camión de ingresos, sobre todo por lo que significa el ingreso a la ciudad. Nosotros tenemos señaléticas que se han ido reforzando y se mantienen constantemente desde el sur, desde los accesos desde el norte y en especial indicando que los camiones deben bajar a la costa por la B400. Junto con estas medidas, el Ceremi comentó que la concesionaria encargada del tramo de la Ruta 26 se encuentra trabajando en la instalación de un punto de control, el cual impide el paso de vehículos pesados hacia Antofagasta. El Ceremi detalló que esta será instalada en el espacio en el que actualmente se encuentra la garita administrada por carabineros y personal de la Ceremi de Transporte. Ojalá esa solución, como te decía, pueda darnos mayores garantías y evite la circulación de estos camiones que tienen prohibición de ingresos, sobre todo los de gran tamaño y de gran tonelaje. Nosotros tenemos una reunión ahora la próxima semana con la dirección de concesiones, esa es una vía concesionada y por lo tanto lo que se haga ahí independiente de su magnitud es parte del contrato de concesión, eso ya está acordado, está modificado, lo que nos falta es definir el tiempo exacto en que se diera comenzar la construcción, que no es una instalación demasiado compleja y tampoco demasiado extensa, así que esperamos en los próximos meses ya tener noticias respecto de eso. Por último, la autoridad enfatizó en los peligros existentes por el descenso de estos vehículos y recordó que desde el 2 de junio del 2022 está totalmente prohibido el paso por esta ruta de camiones, sin importar el tonelaje que este tenga. Ahora, los camiones, ¿por qué primero ingresan? Es porque no respetan la señalética, claramente, no respetan la disposición de no ingresos y además lo hacen en condiciones de conducción que no son las apropiadas, los camiones deben bajar enganchados y deben bajar con las medidas de seguridad pertinentes, pero no lo hacen y al no hacerlo y por la pendiente y peso de estos vehículos, no es cierto, se cometen los errores y los sistemas de freno no son capaces de soportar y terminan o con graves accidentes o como lo que ocurrió ayer, no es cierto, que el camión llegó hasta el paseo y se volcó. Felizmente no causó mayores daños a personas, sí a infraestructura, pero no a personas y eso es lo importante. Según se informó, estos trabajos de conservación de elementos de seguridad vial comenzarían después de fiestas patrias y tendrían un costo de 580 millones de pesos. Una inversión que busca dar con una solución y que no se vuelvan a repetir los reiterados accidentes en el sector, los que incluso han terminado con consecuencias fatales.